Quieren que se revise la calidad del servicio de la transportación pública, pues dicen estar cansados de que ese gremio cada vez que se intente ejecutar el alza del costo de los pasajes, ofrezca a mejorar y no cumpla. Por ello decenas de personas se congregaron en los exteriores del municipio de Quito, quien ya tiene las competencias de tránsito para presentar su propuesta ante el alcalde Rodas, pero no lo encontraron. Cuando nosotros venimos como universidad central, representando la universidad central, el señor alcalde no se encuentra. Algo pacífico que prácticamente se trata de cambiar la imagen de no estar lanzando piedras ni algarro. Quienes los recibieron en sesión de consejo fueron los concejales y la alcaldesa encargada. A ellos les manifestaron su malestar. Creo pertinente mencionar que en especial nuestros compañeros secundarios, que aquí veo que se encuentran algunos, han sido maltratados y han sido víctimas del irrespeto al cobro del medio pasaje. Existe una mesa de participación ciudadana a la cual estarán invitadas todas las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Y que esta administración tomará una decisión de acuerdo a la ley. Patricio Uvidia, concejal de Quito, informó que durante los años de su gestión en la Comisión de Movilidad, dejó cubierto en un 80% el servicio de transporte público de Quito, que antes solo prestaba sus servicios a un 20% de la población, pero ahora, dice él, volvió al retraso. Yo creo que las alcaldías deberían asumir un rol protagónico y decir vamos a cambiar el modelo de gestión, vamos a brindar y vamos a mejorar la calidad del servicio. La constitución aprobada en 2008, a través de sus artículos, establece que la regulación del transporte urbano es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados. Alcibia de Sonofre, TC Televisión.